Seferino En un puesto del mercado tiene su panadería Y desde antes que amanezca pregona su mercancía Chilindrinas pa' los chavos, cuernos pa' las engañadas Conchas pa' los baquetones, pa' los flacos mantecadas Churros pa' las despeinadas, galletas pa' los groseros Orejas pa' los sorditos y nuvias pa' los solteros Me llaman el panadero Y el refrán bien le acomoda, vende como pan caliente Al enfermo lo que pida es lo que dice a sus clientes En un puesto del mercado tiene su panadería Y desde antes que amanezca pregona su mercancía Chilindrinas pa' los chavos, cuernos pa' las engañadas Conchas pa' los baquetones, pa' los flacos mantecadas Churros pa' las despeinadas, galletas pa' los groseros Orejas pa' los sorditos y nuvias pa' los solteros Chilindrinas pa' los chavos, cuernos pa' las engañadas Conchas pa' los baquetones, pa' los flacos mantecadas Churros pa' las despeinadas, galletas pa' los groseros Orejas pa' los sorditos y nuvias pa' los solteros Churros pa' los 잎 Churros pa' los便力 Churros pa' los지